saludos desde info cuba bienvenidos a una nueva edición de noticias dos paquetes de pollo y una bolsa de aseo el pago del régimen cubano a quienes arriesgaron la vida los bomberos y personal de apoyo de mayeveque que arriesgaron su vida para combatir el incendio en la base de super tanquero de matanzas a quienes el régimen catalogó como héroes fueron galardonados con dos paquetes de pollo y una bolsa de aseo según una publicación de tiendas caribe mayeveque crítica situación con el abasto de agua en provincia cubana de camagüey la provincia cubana de camagüey enfrenta una severa crisis en el abasto de agua una situación agravada por los continuos y prolongados apagones que dificultan el bombeo alexey gonzález peláez miembro del buró municipal del partido comunista de cuba en ese territorio dijo el diario local adelante que actualmente 11 carros pipas deben llevar agua a varias zonas de la provincia como la parte alta de la caridad torre blanca las calles lugareño y honda y florat entre otras envían a jóvenes de santiespíritu a trabajar voluntario por cumpleaños de fidel castro jóvenes de santiespíritu fueron enviados este pasado sábado a hacer trabajos productivos y donaciones de sangre en saludo al cumpleaños 96 del dictador fidel castro que se conmemora este domingo más de 200 jóvenes de diversos sectores de la economía tendrán que dedicar este fin de semana labores agrícolas en el órgano pónico gigante celia sánchez manduley supuestamente para contribuir a la producción de alimentos embarazadas duermen en el suelo del hogar materno de camagüey por los apagones las embarazadas internas en el hogar materno de camagüey están durmiendo en el suelo única vía que han encontrado para poder descansar por las noches ya que los largos apagones impiden conectar los ventiladores duermen fuera de los dormitorios debido a los cortes de electricidad y el calor denunció cuba libre y janice estrada en su cuenta de twitter cubanos reaccionan a promoción de negocio privado por cumpleaños de fidel castro una pizzería privada en cuba promocionó su negocio celebrando el cumpleaños de fidel castro quien cumpliría 96 años este 13 de agosto la mía pizza cumple seis años de experiencia en la gastronomía y servicios por lo tanto realizaremos una actividad recreativa y cultural y así festejaremos también otro cumpleaños de nuestro fidel castro anunció el restaurante en sus redes sociales no les importa el pueblo la unión eléctrica de cuba sigue anunciando apagones pese a las protestas que se originaron en los últimos días en diferentes territorios de la isla la unión eléctrica de cuba sigue anunciando apagones en cuba para la jornada de este fin de semana activista cubana taismaylin franco sale de cuba tras ser víctima de amenazas por parte del régimen la activista cubana taismaylin franco se vio obligada a salir de cuba junto a su hijo mayor tras ser víctima de amenazas por parte de las autoridades represoras del régimen castrista según un comunicado emitido por las redes sociales de una de las manifestantes de la calle obispo franco salió este pasado 12 de agosto de la isla junto a su hijo mayor quien tenía llamado para asistir al servicio militar obligatorio en la isla en la nota indican que la activista y opositora cubana estaba siendo amenazada con ser llevada nuevamente a prisión por lo cual decidió exiliarse del país hasta el momento se desconoce su rumbo los vecinos tomaron las calles de guira de melena en un cacerolazo contra los apagones la noche de este pasado viernes ocurrió en cuba otra protesta popular motivada por los cortes eléctricos en esta ocasión en el municipio guira de melena de la provincia de artemisa al grito de pongan la corriente pinga y golpeando sus cacerolas decenas de vecinos de la zona en el pulguero y las cercanías de la calle real se manifestaron contra los apagones no